Hola a todos y bienvenidos a DecoTex. En esta ocasión no haremos apuntes digitales, voy a enseñarles cómo hacer algunos títulos que pueden usar para sus tareas o trabajos. Pero primero asegúrense por favor de suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Comencemos. Comenzaremos con un título sencillo. Vamos a insertar un cuadro de texto donde escribiremos la primera parte de nuestro título. En la parte de abajo irán apareciendo los nombres y el tamaño del tipo de letra que estoy usando. También dejaré los links en la caja de descripciones para que ustedes los puedan descargar. Ya lo tenemos aquí, ahora vamos a acomodarlo. Luego le quitaremos el relleno y el contorno a la forma. Para rellenar nuestra letra usaremos la paleta de colores que nos ofrece Colorhand. También dejaré este link en la caja de descripciones. Le daremos clic sobre el código, automáticamente se copia y luego iremos a rellenar tipo de letra. En personalizado vamos a copiar el código. Si es que ustedes no tienen esto, deben copiar las cifras que aparece del color rojo, verde y azul y obtendrán el mismo color. Al borde de la letra le daré otro color. No es obligatorio usar la paleta de colores de Colorhand. Ustedes pueden decidir sus propios colores, pero para mí me facilita el trabajo porque a veces no soy buena combinando. Le daremos un poco de grosor a la línea de la letra para que se vea más claro el color. Le estamos dando aquí una sombra y ahora insertaremos una forma rectangular por debajo. Vamos a darle otro color de relleno. A esto le pueden ustedes dar alguna trama si desean. Voy a darle otro color al borde de esta forma. Pero le voy a dar también un poco más de grosor y un estilo. Aquí pueden ver, si observan, como la línea va engrosando. Y ahora le daré una doble línea. Acá se verá con mayor claridad. Listo. Ahora vamos a ingresar. También le daré una sombra. Me gusta mucho trabajar con las sombras. Me parece que le da un bonito detalle. Y ahora un cuadro de texto donde escribiré el resto de mi título. Para esta parte quiero una letra delgada, pero que sea que se extienda. Le quitamos el relleno y el borde. Y le vamos a dar un poco más de grosor a la letra. Ustedes eligen el grosor que les parece que le queda mejor. Y bueno, podrían agregarle también aquí un detalle de unas estrellitas blancas. Le dan relleno blanco y borde blanco también. Lo duplicamos y lo acomodamos al otro extremo. Listo. Así terminamos el primer título. Para este segundo título vamos a ingresar un cuadro de texto. Y escribiremos la primera palabra. Este título es un poco más extenso. Así que vamos a usar varios tipos de letras y pues varios cuadros de texto. Ya verán. Nuevamente, color hand. Y vamos a relleno. Le dimos un relleno de color verde y usaré el otro verde para darle el borde a la letra. También me parece que está un poquito delgada, así que voy a darle negrita. Perfecto. Vamos a quitarle el relleno y el contorno. Es importantísimo. Y luego lo voy a duplicar, ya que usaré este mismo estilo para otra palabra. Muy bien. Lo voy a acomodar así porque usaré otra palabrita entre estas dos. Bueno, estoy copiando los cuadros de texto porque como ya no tienen relleno ni contorno, pues facilita un poco el estar quitándolo de cada cuadro, ¿verdad? Solamente que hay que cambiar el contenido. Nada más. Para esta palabra usaré el otro tono de verde. Muy bien. Y ahora voy a seleccionar todos y lo voy a alinear para que quede todo más correcto. Duplicaré otro cuadro de texto y escribiré otra palabra. Solo le cambiaré el tipo de letra y el tamaño. Recuerden que estarán encontrando todos los links de los tipos de letras que usaré en este trabajo en la caja de descripciones. E igualmente los links de las paletas de colores. Vamos a darle otro color. Y le voy a cambiar el color del contorno. Vamos a darle también un poco de grosor para que se note más. Ahora, para decorar un poco o rellenar espacios, voy a insertar una forma circular. Voy a usar tres, pero voy a ir reduciendo el tamaño. Voy a seleccionar los tres círculos y los voy a alinear. Ahora, voy a darle relleno al primero, pero usaré un degradado. Vamos a ir a más opciones del degradado para escoger los colores con los que lo quiero rellenar. Usaré un verde y el amarillo. Estos dos colores ya aparecen en las opciones porque los hemos usado en las letras. Así que podrían escoger esos u otros. Pueden quitarle el contorno al círculo o darle un color. Y ahora, voy a copiar ese mismo formato para los otros dos círculos. Ahora, vamos a primero agrupar estas tres figuras y luego las duplicaré. Las pondré al otro extremo y las voy a voltear. Perfecto. Para que las figuras queden al mismo nivel, las vamos a alinear. Listo. Siguiente título. Primero, vamos a insertar un cuadro de texto. En este, escribiremos la primera línea de nuestro título. Le daremos un tipo de letra y un tamaño. Verán que la letra se verá un poco grande y eso es porque quiero que cubra mucho espacio. Vamos a quitarle el relleno y el borde al cuadro de texto. Ahora, en color hand, escogeremos nuestra paleta. Aquí yo ya tengo una seleccionada. Voy a darle este color verde de relleno. Y le daré un color negro al borde de la letra. Le voy a dar un poco más de grosor para que se note más. Vamos a aplicarle sombra. Terminamos la primera línea. La voy a duplicar y cambiaré solo el relleno. Para esta palabra, le voy a dar otro tipo de letra. He escogido esta, pero no es así como debe verse en realidad. Es solo que aún conserva el formato del texto anterior. Vamos a quitarle el contorno. Y le cambiaremos el color. Ahora verán cómo va a cambiar, pero eso no es todo. También le voy a retirar el borde y la sombra. La sombra muchas veces altera un poco la apariencia de la letra. Ahora lo duplicaremos y nuevamente cambiaremos el contenido. Le vamos a dar un tipo de letra diferente y un tamaño más pequeño. También le vamos a cambiar el color. Vamos a copiar este nuevo color de la paleta. Y se lo vamos a aplicar. En esta ocasión también le pondré un borde negro. Pero como es un poco grueso, lo vamos a adelgazar. Ahora lo duplicamos y lo colocamos al otro extremo. Nuevamente copiamos un cuadro de texto. Y vamos a escribir la siguiente línea. Para esta línea le voy a dar un tipo de letra corrida. Vamos a cambiarle el color. Y le dejaremos el borde negro. A este le voy a dar un estilo. Ustedes pueden ir cambiando el tamaño de la curva, reduciendo el tamaño del cuadro. Como aquí queda un poco de espacio, quiero decorarlo un poco. Voy a insertar esta figura rectangular, pero le quitaré el relleno y le dejaré solo el borde. Lo duplicaré. Lo duplicaré y le voy a dar un color de la paleta. Ahora le quitaré el contorno. Ahora le quitaré el contorno. Le daré un poco más de tamaño. Nuevamente la duplico y le daré un poco más de tamaño. Y ahora seleccionaré todo y lo agruparé para convertirlo en una sola imagen. Duplicamos ya la imagen lista. Lo pongo al otro lado y lo voltearé. Si desean, lo pueden alinear para que estén seguros de que no esté uno más abajo del otro. Cuarto título. Este título es un poco más sencillo. Vamos a escribir solo una línea. Y le daremos un tipo de letra y un tamaño, no muy grande. Le quitamos el relleno y el contorno y le daré negrito. En Color Hunt escogeré esta paleta. Nuevamente les recuerdo de que todos los links de las paletas se encuentran en la caja de descripciones. Así que pueden ir ahí a buscarlas y solamente tienen que copiar y pegarlo en el buscador. Ahora, con la herramienta curva, voy a crear una forma que tenga ondas. Las líneas no tienen que ser rectas. Que las ondas de abajo no coincidan con las de arriba. Vamos a quitarle el relleno. Le daré un color amarillo al contorno. Y también un poco más de grosor. Ahora lo vamos a duplicar y lo que vamos a hacer es ir volteándolo. Así no necesitamos crear una nueva forma. Como pueden ver, las curvas no deben encajar. También pueden ir agrandando o reduciendo el tamaño de la forma. Otra opción es usar la herramienta para modificar puntos. Pueden ir ustedes moviendo las curvas de tal manera que no coincidan entre sí. Luego, insertaré unas formas circulares. Vamos a darle un color de relleno. Y le quitaremos el borde. Lo duplicaré para colocarlas luego en diversas partes. Ahora, nuevamente lo vamos a duplicar, pero vamos a reducirle un poco el tamaño. Y como en la primera vez, lo vamos a ir ubicando. Si es que tienen la opción dibujo, podrían hacerle pequeños puntos con el plumón escarchado. Es lo que yo estoy haciendo aquí. Pueden jugar con los grosores de las puntas e ir dejando puntitos en diversas partes. Voy a insertar unas formas circulares. Quinto título y el último. Voy a insertar unas formas circulares. Vamos a hacerle color. Para esto usaremos otra paleta de colores. Copiamos el color que escogimos de la paleta. Y luego, le daremos un contorno de color blanco. Y le daremos más grosor también. ¿Han visto que útil es trabajar con las paletas de colores? En realidad, ayuda mucho porque ya uno no está pensando en qué colores puede usar, qué colores combinan, y si queda bien y si no queda bien. Es muy útil realmente. Hemos copiado una forma circular, pero la hemos reducido. A esta le estamos dando otro color de relleno. Pero seguirá conservando el borde blanco, como pueden ver. La duplicaremos y lo vamos a ir colocando sobre los otros círculos. Nuevamente, un color más. Ahora que ya lo van colocando, ustedes pueden ir viendo si es que de repente necesitan cambiar el tamaño de los círculos. O también pueden ir colocándolos hacia adelante o hacia atrás. Ahora, insertaremos un cuadro de texto para escribir el título. Este estará conformado de dos líneas. Vamos a darle el tipo de letra y le vamos a quitar el relleno y el contorno a la forma. Le vamos a cambiar el color a blanco. Y lo duplicaré. Pero a la copia le voy a dar un color de letra negra. Y voy a engrosar su línea. Lo enviaré hacia atrás y lo usaré como una sombra. Ya estando atrás, se le puede dar más grosor si se quiere una sombra más amplia. Nuevamente, copiamos el cuadro de texto y cambiaré el contenido. Vamos a darle un tipo de letra diferente. Si desean, le pueden dar negrita. En esta ocasión será de color negro y la sombra de color blanco. Lo enviaremos hacia atrás y listo. Muchas gracias a todos por ver el video. Espero les haya gustado. Denle like. No se olviden suscribirse y darle click a la campanita para que reciban las notificaciones. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!